Estos son los ingredientes que vamos a utilizar para hacer el brownie. Para hacer este brownie vamos a mezclar 200 gramos de chocolate con 100 de manteca derretida. Mezclamos bien hasta que el chocolate se derrita. Una vez que se fundió bien el chocolate le agregamos 300 gramos de azúcar. Y ahora de a poco vamos incorporando los 4 huevos. Y por último 140 gramos de harina 4-0, la harina común. Esto ya está listo, así que ahora lo que vamos a hacer es ponerla en la flip y la llevamos a fuego corona. Si tenés, le podés poner papel aluminio acá abajo. Y si no, lo que vamos a hacer es ponerle una servilleta de papel. Llegamos a cocinar a fuego bien bajito. Llegamos a cocinar a fuego bien bajito. Y este brownie ya está cocinado, así que apagamos el fuego y desmoldamos. Y con la ayuda de una tabla o una fuente la desmoldamos. Y ahora con mucho cuidado de no quemarnos, le sacamos la servilleta. Y fíjate que bien que quedó, así que ahora lo dejamos enfriar. Una vez que se enfrió, con la ayuda de una manga le ponemos dulce de leche repostero. Te recomiendo que no le pongas mucho dulce de leche para que no te quede tan dulce. Ahora vamos a hacer un almíbar con 180 de azúcar y 60 mililitros de agua. Cocinamos hasta que las burbujas sean parejas. Y mientras empezamos a batir, 3 claras de huevo con 60 gramos de azúcar. Cuando ya todas las burbujitas son más o menos parejas, ya está. Así que ahora le agregamos a nuestro merengue en forma de hilo. Y ya está. Mira, ahora todavía está tibio. Es momento de agregar media cucharadita de jugo de limón o de vinagre. Solo es un poquito. Esto le da más brillo y firmeza a nuestro merengue. Y seguimos batiendo hasta que el merengue esté frío. Y esto ya está. Mira cómo quedó. Así que lo pasamos a una manga y ahora sí terminamos nuestro brownie. Mira, súper firme. Mira, súper firme. Y listo. Mira cómo quedó este brownie. Un espectáculo. Y ahora lo llevamos a la heladera para que se enfríe bien. Y mira cómo nos quedó el brownie. Súper delicioso. Animate a hacerlo porque es súper fácil. Espero que te haya gustado nuestra receta. No olvides suscribirte que eso nos ayuda a seguir creciendo. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau. 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 Chau.